Hay muchísimos contistas, más que novelistas todavía, se publica mucho cuento, se escribe mucho cuento en el Ecuador. Hay mucha diversidad en Brasil en el momento. Brasil tiene 200 millones de habitantes y es un país muy grande, muy largo y ancho. Así que hay cosas muy distintas en Brasil. Uno puede seguir diferentes direcciones en la literatura brasileña. Durante la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro se dieron cita a escritores de diversas partes del mundo, pero sobresale la oferta de América Latina. Escritores de Ecuador, Costa Rica, Cuba, Colombia, vinieron a exponer la literatura que se está escribiendo desde la Patagonia hasta La Habana. Yo pienso que la literatura ecuatoriana está finalmente saliendo a la luz. Yo creo que han pasado muchísimos años, a pesar de tener grandes autores en el Ecuador, autores de renombre de verdad, les resultaba muy difícil meterse en el panorama latinoamericano inclusive, no se diga en el europeo. Sin embargo, creo que en este momento hay un gran número de escritores, jóvenes especialmente, que vienen saliendo con mucha fuerza. Gran realce es un poco difícil de decir en Brasil porque tenemos un público lector muy pequeño en Brasil. Brasil todavía es un país muy desigual, la educación es muy falla, son pocas las personas que realmente se interesan por la literatura. Arriesgarse a nuevos formatos, que no son los clásicos que es como una novela o como un libro de cuentos, sino que son estos híbridos en que tú no sabes si son novela o cuentos, o más fragmentados. Y todas esas cosas me llaman mucho más la atención y están ocurriendo ahora. Es mucho una novela urbana, se toca mucho la novela urbana, la novela esa que toca el rompimiento de las relaciones familiares, el rompimiento precisamente de las personas, de la interioridad, de las relaciones personales, se está tocando mucho. Creo que hay muchas novelas brasileñas recientes que tratan de la fuga del urbano, personas que van a otras partes, contrarian sus orígenes urbanas, como Daniel Galera, Santiago Nazarene, Ana Paula Maya. Son autores que se destacan en ese tema. Una de las temáticas que te comentaba es este tema que conversamos en la mesa, que está como muy, 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 muy en boga, digamos, en Chile, que es la infancia en la dictadura. Y está representada por distintos autores, no sé, por ejemplo, Diego Zúñiga, Alejandro Zambra, Alejandra Costamaña, y distintos autores que se han enfocado en esta temática, que probablemente es una temática que los remueve, que es muy importante para ellos, pero también hay otra, una gran diversidad de otros autores que, si bien vivieron este proceso histórico, digamos, en Chile, no es la temática que los remueve como autores. Estamos pasando por un proceso interesante, sobre todo después de muchos años de haber habido como un gran silencio editorial, digamos, por los procesos históricos que hemos vivido. Yo siento que es un momento saludable de la literatura ecuatoriana, y sobre todo que viene con muchísima fuerza metiéndose ya en el continente. Veo que no nos conocen fuera de Brasil, porque escribimos en portugués. Hay que traducirse los libros brasileños para el castellano, y hay que hacer un trabajo como ese que estamos haciendo aquí, de hablar de la literatura brasileña. La mayoría de los escritores que se presentaron a lo largo de esta film mostraron que las letras latinoamericanas gozan de una buena calidad y busca salida a través de este tipo de encuentros. Agencia N22, Perla Velásquez.